La construcción de los puentes dañados por el huracán Oto en Bagases, Guanacaste, comenzó el pasado 18 de julio. En este momento hay tres obras en desarrollo en Villavieja, San Bernardo y Santa Fe. Proyectos que además de llevar desarrollo a las comunidades se convierten en una fuente de empleo para los pobladores. Recibí una noticia de que iban a construir unos puentes por aquí cerca, los del ICI, y me pareció bien porque aquí es muy poco el trabajo, el puente de empleo es muy escaso y me fui a meter papeles y gracias a Dios conseguí que me llamaran. Yo estaba trabajando en una empresa en San José y me dijeron a los compañeros que estaban dando una oportunidad de trabajo aquí, entonces nos venimos para acá y nos dieron la oportunidad, metimos solicitud a Pailas y fue muy rápido la documentación y venimos a trabajar aquí. Solo en Bagases, en la construcción de los puentes trabajan 65 vecinos de este cantón Guanacasteco. Ellos representan el 85% del personal que elabora en las obras. Los vecinos y la comunidad dicen que gracias a Dios que entró esa empresa y que están haciendo los puentes nuevos, primero porque es una bendición que hayan hecho los puentes nuevos y otro por nosotros, que el empleo, y gracias a Dios ahora nos beneficiamos mucho de aquí del pueblo, que tenemos trabajo. Si ellos me preguntan que qué bueno que vamos a hacer un puentecito para no estar ahí, pues cuando el río se llenaba aquí nadie pasaba, quedaba estancado digamos para ambos lados de la vía, entonces ellos están muy contentos con el trabajo que se está haciendo. Era un puente que no era puente, en realidad la gente se arriesgaba a pasar ahí porque tenía la familia acá adentro y era todo un problema y se llenaba y no había pasos y había una muchacha dando a luz o lo que fuera, se quedaba adentro, no había cómo sacarla ni nada. El puente creo que va a ser la esperanza del pueblo. Los materiales, en su mayoría aportados por el MOP, se trasladan hasta este taller del ICE en Liberia, donde se afinan todos los detalles para que a la hora de llegar al puente no haya atrasos. Estamos iniciando con el puente de Villavieja, ese es el que tenemos ahorita en prioridad hacer y nosotros comenzamos con un chequeo dimensional de las vigas, una inspección visual ahí rápidamente y de ahí procedemos a meterlas al taller y hacerle todo el trazo que requiere para hacerlo de la perforación, para que a la hora de ajustar las piezas entre ellas queden perfectamente, no hay problema en algún momento del montaje. ¿Cuánto tarda ese trabajo desde que llegan los materiales acá hasta que salen nuevamente para ser ubicados en los puentes? Bueno, nosotros estamos estimando aproximadamente un mes por puente. Nosotros aquí en la fin que hicimos fiesta, que ya llegó el ICE a ser un puente, en realidad llevamos muchos años de estar mal, o sea, muy mal, relativamente mal con un puente que no existía, era un bajo lo que había ahí, se llenaba todo el día, todo el tiempo, era muy difícil. Esperemos que los muchachos del ICE continúen trabajando y lo logren en terminar a fin de año, una cosa así. En las próximas semanas iniciará la construcción de nuevos puentes en Montano y Cuitilapa.